¡Puesta un bebé en el rock! ¡Un pecado en el rock de laца! ¡Puesta un bebé en el rock! ¡Ajuntos de los bebé en el rock! ¡Mira un hijo de la bandera! ¡Puesta un bebé en la fuerza! ¡Gracias! 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 El reino del brazo, el reino de la flor Y el reino de la batera Y el chiquillo de la caja La rocha mamá La rocha mamá